hola hola que tal amigos, espero que se escuche bien el audio o si no buscar algún edit bueno hay páginas en línea que le corrigan los audios para eliminar el ruido externo y asi que solo escuche la voz de otra manera voy a grabarlo asi y luego lo edito en este video quería enseñarles, bueno yo tenía bueno de hecho no tengo actualmente no un problema si no que resulta que en el caso de que ustedes, como les explico por ejemplo yo creo que todas las laptops o computadoras en si traen un programa que se llama grabador de voz que pasa con ese programa que en el caso de que yo lo abro quiero grabar cualquier cosa bueno ahi le doy grabar y grabo unos minutos de lo que yo quiera hacer en caso yo tengo una muestra que es de hecho para un video que voy a subir pero lo quería hacer para eso tengo un minuto de audio son casi un mega ahora queda dos megas entonces que pasa que esta comprimido en archivo en un formato de M4A y ese formato es un poco complicado a la hora de usar por ejemplo programas como como ven yo estoy editando un video como ven esta en post procesamiento vamos esta a medias ni siquiera esta terminado como ven incluso no lo tengo ni siquiera bien cuadrada la imagen tendría que hacerle unos ajustes por aquí agarrar la imagen y moverla etc entonces tengo que hacer una serie de cosas para que finalmente quede bien pero bueno esos son detallitos que ya iremos viendo bueno el caso es que con este programa que se llama switch converter convertidor de archivo para que entienda un poco entonces lo que tiene que hacer aquí es irse al link de la descripción bueno descripción no perdón del link de mi comentario fijado porque ahora youtube es muy delicado con estos programas pero realmente si yo quiero aclarar una cosa para que yo no borre el video espero que no haya ningún problema este programa es gratuito ustedes simplemente vean se van abren su google chrome o su bueno yo uso google chrome eso no es usted el que ustedes usen le dan le dan click al perfil suyo tengo ese aquí les voy a enseñar el ok el link es este se llama yo lo busque en google simplemente pueden hacerlo ustedes también de mejor manera les voy a dejar el link ustedes escriben bueno yo lo puse de esta manera convertir convertir formato m4a a mp3 o wma también es compatible con cantaxia y con youtube entonces no con youtube no porque tiene que ser video entonces bueno aquí se supone que esta es la manera que funciona el programa como ven aquí y este es el link descarga es un video gratuito y no estoy haciendo la promoción de nada porque realmente no me están pagando nada los de los de nsh software que debería contactarlos supongo para hacerles la la debida promoción pero no de momento no no tengo esa monetización de momento creo que cuando llegue a los 500 o 1000 estoy seguro bueno el caso es que usted decir que primero que nada descargarlo y como ven algunas de sus características mas efectivas se extrae audio de video convierte video en audio muchos archivos a la vez osea una conversión por lotes rápido eficiente convierte 75 tipos de mas de 75 tipos de voz formatos con un normalizador música edición de etiquetas que si yo nombre artista álbum año y género osea género tipo le dan descargar ahora como ven a mi me quedo aquí entonces en mi caso solamente le doy un clic y después de darle ahí yo me voy y me van a tirar automáticamente esto si les pido un permiso le van a aceptar ponganle lo que sea pero le van a aceptar osea ponganle lo que sea me refiero que les va a salir cualquier tipo de cosas detalles licencias etcétera pero le dan a aceptar y aquí le dan a acepto las condiciones de licencia bajan a todos si quieren lo leen si quieren no pero yo les recomendaría leerlo normalmente todo mundo dice pase de eso pero siempre es importante saber que están aceptando entonces le dan a aceptar las condiciones y le dan siguiente bueno mientras tanto voy a borrar un poco de cosas que tengo por ahí entonces bueno le dan iniciar y esto dice que será rápido no se que vamos a esperar unos segundos pero bueno yo voy a poner pausa para que ustedes no esperen ok gente volvemos emm bueno como ven este aqui esta el programa se llama switch es un convertidor de convertidor de archivos de audio como ven ahí ahora lo que tienen que hacer en caso de dice arrastre archivos o carpetas con carpetas se refiere si vamos a convertir varias cosas a la vez entonces yo en mi caso solo voy a convertir de momento solo este como ejemplo incluso lo pulque leviano para no durar tanto yo lo arrastro aqui el me lo detecta en m4a yo elijo el formato en que lo voy a convertir elijo la carpeta de destino que en mi caso voy a buscar algo que me quede para explicarlo mas respiratorio no se ponganla escritorio emm guardar en carpeta de origen copiar estructura de origen y bueno una vez ustedes examenen las cosas los detalles yo solo quiero comprimirlo de m4 a m3 lo voy a convertir dice inicializando de bueno eso inicializando la conversión decodificando ok convirtiendo ya esta ya me hizo la conversión ahora solo es cuestión de esperar unos segundos y listo conversión finalizada para abrir carpeta en ese caso me interesan los archivos y ya bueno ya me lo ha detectado y este lo voy a abrir como multimedia como si fuera música lo estoy abriendo como multimedia para bueno hasta aquí en adelante ahora habla la 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 es que no sé si escucharon bien pero quedó completamente funcional entonces el tema es pasamos de un archivo tipo mp4 m m 4 a un archivo mp3 completamente funcional y incluso este tipo de cosas pueden hacerlo con archivos más más pesados y yo tengo uno mucho más pesado no sé cuantos e uno a bueno esto este dice ese es el mismo por acá tengo otro de 30 megas de 44 minutos, voy a enseñar para que vean que puede convertir cosas incluso pesadas ya hacemos la conversión probablemente dure un poco más ok, ya el veo por 8 minutos aquí estoy convirtiendo porque es un poquito pesado son 30 megas, no es mucho verdad 30 megas si es un poquito y ya es complicado porque ya comprime no solo se refiere a los 30 megas sino al tiempo de duración que son 44 44 minutos un poco más entonces ya vieron que si funciona porque acabo de enseñarlo literal para enseñarlo todo, como ven ahí está paso de M4A a MP3 simplemente ahora les voy a mostrar que es lo que yo quería hacer con ese audio convertido porque realmente MP3 no me servía entonces yo lo quería convertir y montarlo en este video entonces lo que hay que hacer es importar medios yo lo tengo en un escritorio yo lo tengo como grabación MP3 te van a abrir y te lo manda o sea te lo envía como si fuera un tipo de música no sé si me está entendiendo pero en realidad es un audio es lo mismo entonces bueno lo arrastras así hacia un track hacia un track cualquiera digamos este de aquí abajo el audio en realidad dura un minuto así que bueno eso es todo vamos a ver así ahora lo mandamos de cero como vieron este esta es una manera de hacerlo o sea de una manera me refiero que es una manera como duro es que hacerlo si quieren hacerlo mucho mejor para grabar audios externos luego convertirlos y montarlos en un video sin audio entonces lo que tienen que hacer es seleccionar el video le dan un clic derecho editar audio o sea la parte específica le dan reducir volumen del juego en sí y vamos a ver el resultado ver en el volumen si como vieron se escucha mucho mejor y lo podemos bajar más pero no es que se escucha el juego también simplemente le subimos ustedes van o sea suben y reducen o sea reducen y aumentan hasta un punto donde ustedes lo consideren que quede bien yo siempre te lo voy a dejar dos veces más y el audio original mío lo reduzco un poquito y vamos a ver el resultado como queda bueno como vieron como vieron logramos logramos cambiar m4a a mp3 y montarle un video eso es todo gente espero que les haya gustado y les haya servido en comentarios fijados les dejaré el programa el switch el switch con el switch con convertor ese el programa para convertir audio para que no se complique bueno simplemente los dejaré ahí y esperamos que les menciona como a mí me funcionaba muy bien y eso es todo gracias por ver probablemente 12 minutos es mucho pero con explicación detallada creo que queda bien nos vemos amigos ya saben suscríbanse like comenten compartan el contenido y puntúen favoritos como quieran siempre siempre que se suscriban y comenten alguna cosa y que le den like para que youtube recomiende este video